Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom En este video te enseño dos alternativas más para que puedas tener reuniones sin límite de tiempo gratis en Zoom Gracias por ver mis videos, por darles like y por hacer comentarios, muchas gracias ¡Empecemos! El plan gratuito de Zoom te da reuniones ilimitadas para los participantes pero para 3 o hasta 100 ya hay un límite de 40 minutos y cuando se llega a ese tiempo la reunión se cierra automáticamente y todo el mundo es sacado de la reunión Esto puede ser muy frustrante, pero Zoom se vale de eso para animarte a que pagues una suscripción Y como dice Edgar López en un comentario, que lo mejor es comprarse una cuenta Pro Bueno, si es cierto, pero muchos de nosotros no podemos pagar una cuenta Pro En un video anterior te compartí el truco para tener reuniones ilimitadas con el plugin de Gmail Pero algunos suscriptores han reportado que ya no les ha funcionado Por eso en este video te enseño dos alternativas más para que lo hagas Y espero que alguna de ellas te funcione Alternativa número 1 Usa cuentas temporales Al momento de producir este video, Zoom regala dos reuniones ilimitadas a cada usuario nuevo Así que puedes crear una cuenta de Zoom cada dos reuniones usando una cuenta diferente, temporal Y lo más seguro es que tus invitados ni cuenta se den Vámonos a la computadora Y te enseño cómo crear una cuenta de Zoom usando un email temporal Ahora déjame enseñarte cómo crear una cuenta de Zoom usando un correo temporal Nos vamos al portal de tempmail.org Y ya nos aparece la cuenta temporal Ahora nos vamos a la página de registro de Zoom Confirmamos nuestra fecha de nacimiento Y le das continuar Aquí vamos a copiar la dirección de correo temporal Nos regresamos a la página de tempmail Le damos clic en este botoncito para copiar la dirección Y nos regresamos a la página de Zoom Pegamos ese correo y le decimos registrarse Ahora nos dice que nos acaba de enviar un correo de activación Así que tenemos que regresar a la página del correo temporal Y aquí vamos a ver que ya está nuestro mensaje Damos clic en activar cuenta Y listo Registra los datos que te pide y le dices continuar Le das clic en omitir este paso Y listo Ya te vas a tu cuenta Y configuras tu cuenta como tú quieras Ya en Zoom entras con la nueva cuenta Puedes agendar una reunión o crear una nueva reunión Y ya puedes enviar la invitación a tus invitados Esto te va a aparecer en tus dos primeras reuniones Y esto le va a aparecer a tus invitados Y al terminar la reunión Ahora Zoom te dice que si programas ahora También va a eliminar el límite de tiempo de 40 minutos En tu siguiente reunión Alternativa número 2 Descansos o recesos temporales Y que rico saben los recesos en reuniones largas verdad Bueno esta alternativa te da esa oportunidad Vámonos a Zoom para mostrarte cómo hacerlo Abre Zoom e inicia sesión si no lo has hecho con tu cuenta básica Yo voy a usar esta y ya no tienes las dos reuniones gratuitas Y desde la pantalla principal Das clic en el botón de agendar una reunión Seleccionas la fecha y la hora en que tú deseas que tu reunión inicie y termine Ahora te aseguras que en calendario esté seleccionado otros calendarios Y das clic en el botón guardar Te aparece la invitación que tú vas a compartir con tus invitados Lo copias al portapapeles y ya lo envías por WhatsApp o por correo Ahora inicias la reunión cuando llegue el tiempo y esperas a que tus invitados lleguen Aceptas a tus invitados y llevas a cabo la reunión Y una vez que el límite se acerca a los 40 minutos Te va a aparecer una cuenta regresiva para indicarte cuando se va a acabar la reunión En este momento ya llevamos 20 minutos Y en este momento acabamos de pasar los 30 minutos de la reunión Y en este momento apareció el aviso de que esta reunión terminará en 10 minutos Recuerda que esta parte de la pantalla es mi sesión o tu sesión como anfitrión Y esta es la pantalla de uno de tus invitados En este caso es el usuario 3 En esta parte te va diciendo cuánto le queda a la reunión Te quedan 3 minutos, hay que estar atentos ahí Ahora si te dice que ya queda menos de un minuto Entonces es bueno ahora si decirle Bueno vamos a tener un receso de 5 minutos Se va a finalizar la reunión y nos vemos en un ratito Tu lo que vas a hacer antes de que acabe la reunión Vas a salirte de la reunión No le des finalizar la reunión para todos Te sales de la reunión Gracias Entonces ahí sigue la reunión con los usuarios Ellos también se van a salir porque se va a terminar la reunión Y ya indica que ya se ha terminado la reunión Ahora tu lo que vas a hacer es volver a iniciar la reunión Es la misma reunión Y empieza otra vez el timer de 40 minutos Mira Y mira ya regresaron los usuarios Y ya tenemos otra vez 40 minutos Y como no hay límites para las veces que puedes hacer esto Pues puedes tener prácticamente reuniones de muchas horas No es la solución perfecta Pero quizás estos descansos obligados No sean tan mala idea También recuerda que Zoom de vez en cuando Elimina esos límites de 40 minutos En eventos muy especiales Espero que te hayan gustado estas alternativas Para tener reuniones ilimitadas gratuitas en Zoom Y si te gusta o usas alguna Me gustaría saberlo Escríbelo abajo en los comentarios Y si te gustó este video Dale like No olvides suscribirte Y activar la campanita Nos vemos pronto